Es el momento en el que la Armada italiana pone a salvo a una madre y su hijo pequeño. Eran pasajeros del ferry italiano incendiado cerca de la isla griega de Corfu. Así está contando la televisión italiana este rescate contra reloj de las casi 500 personas que viajaban en el transbordador. La Guardia Costera está haciendo esfuerzos sobrehumanos para intentar poner a salvo a los centenares de pasajeros que siguen a la deriva. Pero el fuerte viento y la niebla no está poniendo nada fácil las cosas a los equipos de rescate. Es una operación muy difícil que se está realizando en unas condiciones meteorológicas extremas y se están poniendo cada vez peor. Pero los medios aéreos seguirán trabajando durante la noche si fuese necesario. La columna de humo que sale del ferry es visible a kilómetros de distancia y varias embarcaciones intentan extinguir el incendio que pudo iniciarse, según algunos testigos, en una cubierta inferior que funcionaba de garaje. El capitán dio la voz de alarma sobre las cuatro y media de la madrugada cuando hacían el trayecto entre la ciudad griega de Patras y la italiana Ancora. Algunos testigos hablan de miedo y caos. Estábamos fuera, teníamos mucho frío, había mucho humo y el barco todavía ardía. Hospitales griegos e italianos ya están preparados para acoger en sus instalaciones a los posibles heridos.